La ocupación hospitalaria para pacientes con COVID-19 en Tabasco está en 18% en cuanto a camas generales, mientras en camas que cuentan con ventilador respiratorio están ocupadas el 22% de las disponibles. De acuerdo al reporte del director nacional de epidemiología José Luis Salomía, en ambos casos ninguna entidad supera el 50% de ocupación hospitalaria. Hasta este miércoles, el número de contagios por COVID-19 confirmados desde el inicio de la epidemia en México es de 743.216, es decir, 5.053 más que el día anterior. Asimismo, el número de decesos alcanzó los 77.646, al sumarse otros 483 defunciones. Noticias TVT.